¡Aquí está la Marea Azul! ¡Aquí está la Marea Azul! Estamos aquí en esta tienda. Decir que nosotros no hacemos estas cosas, nosotros no somos delincuentes, nosotros somos trabajadores, humildes trabajadores. ¿Qué quieren es que nos derrumbemos todos? ¡No lo permitáis! ¡No se va a derrumbar nadie hasta el final! Bueno, yo solo quiero decir tres cosas. La primera es que Telefónica tiene la solución, es sencilla, es reconocernos como interlocutores del conflicto. Somos sus trabajadores, quiera o no. Yo voy a los clientes y me identifico como técnico de Movistar. Lo que no puede hacer ahora es decir que no somos sus instaladores. Eso no se puede hacer. La rueda de prensa de hoy era sobre los movimientos sociales que nos están apoyando, que se han adherido al manifiesto y que para decir que no estamos solos y tenemos un montón de apoyo en la calle para conseguir que esta lucha no solo nuestra, sino que de todos, porque la gente la está haciendo suya, se tiene que ganar. 50 días. 50 días de vaga, lleváis cuatro instalados aquí. ¿En qué momento está...? ¿Hay algún contacto con la compañía? De momento Telefónica no quiere saber nada de nosotros. La prensa está llamando a Telefónica porque, claro, nos escucha a nosotros y quiere escuchar la otra parte. Les está diciendo que el conflicto este no va con ella y que a ella no la tienen que molestar para preguntar por esto porque no somos sus trabajadores. ¿Tenéis voluntad de continuar hasta que Telefónica ceda? Esa es la idea, continuar hasta que ceda. O sea, esto es una medida de presión que estamos haciendo, el apoyo social es otra, el apoyo político es otra. Por eso hemos pedido al final de la rueda de prensa de que los políticos nos hagan de mediadores porque esto ya es un conflicto que ya se va... se está yendo... se está siendo desproporcionado ya. Mañana se ha convocado otra rueda de prensa con el apoyo de... De los políticos que firmaron el compromiso de las escaleras. ¿Confiáis en que eso puede presionar? O sea, ahora algunos de los que firmaron serán el próximo alcalde de Barcelona. Los mayores clientes de Telefónica son, a parte de otras multinacionales, también son los ayuntamientos, o sea, que tienen que escuchar a sus clientes también. También desde las donas tenemos suporte a esta lluita, porque es una lluita que no es només para esta gente, sino para todas. Esta lluita es una lluita para la dignidad, es una lluita contra la precariedad y la solidaridad es el que puede hacer que esta lluita guanyi no solo la gente de Movistar, sino toda la gente que es clase trabajadora, así que seguimos y toda la nuestra solidaridad. Donamos suporte a la vaga de Movistar porque el movimiento LGTBI son clase obrera. Desde la Teneu Popular, la Flora de Maig de Poblenou, donamos suporte también a la revolución de las escalas, porque todos los eventos que tienen ellos también es un evento que tenemos toda la resta en derechos laborales. Pues bueno, nada, es decir, que hemos venido en solidaridad con la lucha de los compañeros de Movistar, porque cualquier lucha de cualquier movimiento obrero que haya es la lucha de todos los ciudadanos que creamos en la justicia social. Nosotros consideremos por dos motivos. Un, per dignitat, porque las reivindicaciones son reivindicaciones que se habían aconseguit hace muchos años y se están perdiendo. Y la segunda razón, hemos de socializar esta lluita. Avui comença per Telefónica i demà pot continuar per altres empreses i altres sectors. Per aquests nos motius, les estem donant suporte. En mi Marina Pérez, de l'Assemblea Groga, la nostra entitat dona suporte a la vaga de Movistar, perquè des de la comunitat educativa pensem que és molt important donar recolzament als treballadors i les treballadores d'una empresa que està privatitzada i que és el que l'ha aportat a la precarització dels contractes. I això també pot estar passant al ensenyament públic, que estarà anant cap a la privatització i cap a la precarització. Nosaltres tenim el col·lectiu d'interits i d'interines que també està patint la precarització i per això ens solidaritzem amb els treballadors i treballadores de Telefónica. Soc la Jorginia, vinc de l'Ateneu, la torna a l'àmbit de la Gràcia i com a Ateneu, jo també personalment, com a tothom individual, apuiem aquesta causa perquè creiem que s'han de demanar uns drets laborals dignes. També vull dir, reclamar una mica el que reclamaven també les nostres àvies i les àvies en el seu moment a la vaga de la Cana Lenca i també per nosaltres mateixos tenen les bones condicions laborals i també els nostres fills, nets, etc. Aquí estem conductors d'autobusos de Barcelona donant suport a aquesta gent de Movistar perquè el que estan fent és alguna cosa gran. Això s'ha d'aconseguir i serà per tots. Fins demà! I contentos, señores, contentos! Esperemos que la alcaldesa Ada Colau haga nombre de Ada! Haga, sea una Ada para esta ciudad! De verdad, tengo un sueño! Y el sueño es que los pobres volvamos a estar tranquilos!